En el sistema estatal de telesecundarias hay conciencia de que la situación económica del país obligará a que en este 2017 se haga más con menos, así lo señaló su director general Teodoro Ortiz Parra. La formación que tenemos nosotros de donde venimos y hemos estado, siempre ese ha sido un grito de batalla que nosotros usamos hacer más con menos y la situación de escuelas telesecundarias está para eso, es un sistema que no cuenta con muchísimos recursos, que si tiene muchísimas necesidades, entonces estamos programando ya en el recorrido que hemos hecho por diferentes instituciones es buscando el apoyo para eficientar el servicio educativo y tanto en la cuestión de los aprendizajes como en la infraestructura de nuestros planteles. Primeramente nosotros tenemos un proyecto a largo plazo de reestructuración. ¿Qué es la reestructuración? Bueno, la reestructuración es en cada zona escolar, ver el recurso humano con el que contamos y ver si hace falta o nos sobra. Entonces, donde nos sobra hay que canalizarlo a donde hace falta, o sea, hacer una distribución equitativa. ¡Gracias!